¿Qué falta para sumar de a tres? Ya la mejora se vio en los últimos partidos, sobre todo contra Alianza, el otro partido contra Melgar. Ya el equipo está recuperando el nivel anterior, pero ya necesitan sumar de a tres porque están a cinco de Alianza Atlético y Auris en el acumulado. Sí, creo que venimos haciendo las cosas bien, cada vez lo estamos haciendo mejor, entonces creo que es meterla más que nada. Estamos ocasionando jugada de peligro, estamos teniendo posición del balón, creo que en los últimos partidos ha sido más notorio, pero las pocas veces que tengamos o las que originemos tenemos que meterla, que eso es lo que nosotros hacíamos en la Copa de Verano al final. ¿Hubo algunos cambios posicionales de las habituales posiciones y ubicaciones que tenían en la cancha con los mismos jugadores, con Tío, con Leandro, con José Manzanera, como para que el rival ya no los tenga tan referenciados? Sí, es que los casi últimos partidos nos estaban referenciando bien, entonces sabían por dónde nos movíamos, entonces el profe como que probó algo nuevo que creo que dio resultado, pero ahora creo que en este partido no va a estar Manzanera, entonces también posiblemente hay otra variante, con posiciones y eso y esperemos que funcione. ¿La única ausencia sería Manzanera? Sí, sí, la única ausencia. Bueno, el Coco que está lesionado, también Coco Araujo, ¿no? Sí, pero todavía está, veremos todavía si es que juega o no juega, así que vamos a esperarlo todavía. En lo demás el equipo está ok, mentalizado, vemos a Mogollón, tu gran amigo, que viene cerca, van y vienen del entrenamiento, también está motivadísimo. Sí, sí, está con ganas de, bueno, todos estamos con ganas de querer jugarlo ya para ganar, ya para salir de toda esta mala racha que hemos tenido y bueno, todos están metidos, eso es lo bueno. Mañana siempre aquí, entrenan 10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana acá, temprano. Así que bueno. Gracias.